Me dio coraje la verdad al verte con él Me hirvió la sangre al ver la forma de abrazarte Y de aquel llanto que no pude contener Sentí que mi alma se quemó por todas partes Me dio coraje y no lo pude contener Y en mi garganta se quedaron las palabras Y ahora confieso mi tristeza y soledad Entre esta pena que no sé cómo apagarla Pero por qué esto me tendría que pasar Si tú ya estabas hasta lejos de mi olvido De veras que nunca me pude imaginar Que el corazón me hayas dejado malherido De nueva cuenta volveré a aquel lugar Que donde nunca yo debía haber venido Y pido a Dios que no me dejes regresar Ya fue bastante lo que por ti he sufrido Pero por qué esto me tendría que pasar Si tú ya estabas hasta lejos de mi olvido De veras que nunca me pude imaginar Que el corazón me hayas dejado malherido De nueva cuenta volveré a aquel lugar Que donde nunca yo debía haber venido Y pido a Dios que no me dejes regresar Ya fue bastante lo que por ti he sufrido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!